No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, malón consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena ¡Oba! ¡Ay, mi vida! Repítanme lo que voy a oír, que esto es ¡Azú, azú, 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 quita, pollo! ¡Ay, hombre! ¡Jujú, jú, para! Para nuestro amigo, José Nename ¡El beso del concor! ¡Ay, hombre! ¡Jujú, jú, para! Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debes de cuidar, mi amor, si no lo cuidas, lo pierdes ¡Ay, debes de cuidar, mi amor! Si no lo cuidas, lo pierdes Se un adagio de amor, que menos se las no quiere Debajo del higuerón, debajo del higuerón, hay dos ramos de clavelés No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena Oye Rafa, si esta chica es un paquete, paquete voy a contar chiche Y como te tiene Ay, me tiene tu chamo, me tiene enamorao, me tiene alborotao, me tiene acoquinao La voy a cortar, suah suah suah, con la tijera, la voy a cortar, suah suah suah, con la tijera La voy a cortar, me tiene esmigajao, me va a volver chollao, me tira pa' este lao Y me deja picao, me tiene abochornao, y sigo enamorao Me tiene, ah bueno, yo no se como va a ser conmigo Este es Azuquita hasta el lunes ¿O no?